Queridos hermanos, bienvenidos a Vidas de Santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh amadísimo Señor de los milagros, acudo ante tu sagrada presencia con fervor, con toda mi fe y mi confianza, para invocar tu milagrosa ayuda. Me trae hasta tus pies el amor que te profeso, lo mucho que agradezco tu gloriosa redención, y para pedirte que no me dejes solo ante tanta adversidad, que ahora me causa dolor y honda preocupación. Yo creo que tú eres Dios, como el Padre y el Espíritu Santo. Creo que eres también hombre verdadero y fuente de vida, y que de tu plenitud los hombres recibimos todas las gracias y favores. Tú, que por suma e incontable bondad y para darnos una prueba de tu infinito amor, después de haber padecido los más crueles tormentos, y de haber derramado tu preciosa sangre en rescate por nuestras culpas y pecados, has querido morir en la cruz. Dirige hacia nosotros una mirada de compasión, y perdona todas las faltas y pecados que hemos cometido. Solo tú, mi Dios, solo tú, puedes atender y remediar mis muchas y grandes necesidades y problemas, y aliviarme de tantas penas y dolores que padezco en este valle de lágrimas y de dolor. Solo tú, mi amado Señor de los milagros, puedes darme solución urgente para esta gran necesidad que me aflige y que me resulta imposible de solucionar por mis débiles medios. Por ello, la deposito ante tus pies divinos, y te pido humildemente que me ayudes con tu infinita misericordia y me concedas lo que con toda esperanza te solicito. Señor de los milagros, confío en tu bondad y generosidad, y sabiendo los muchos milagros que has obrado en beneficio de los que como yo acudimos a tus pies, te ruego, extiendas tu mano poderosa y me concedas la ayuda y lo que solicito desde lo más íntimo de mi ser. Te lo pido por los méritos de tu madre, la Santa Virgen María, cuya intercesión no puedes atender, pues también es madre nuestra y auxiliadora de los hombres. Haz, Señor mío, que vea cumplido cuanto pido en esta oración, si es tu santa voluntad, mi buen amado Jesús, te amo, te alabo, te venero, te glorifico, y quiero amarte cada día amado. Mi buen Señor de los milagros, mi Cristo amado, por tu preciosa sangre, por tu cruz y tu pasión, no me niegues tu clemencia aquí en la tierra, y cuando llegue el momento, llévame de tu mano hasta el cielo venturoso, para encontrar la gloria y la felicidad eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, benita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, benita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, benita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos de Vía de Santos Muchas gracias por escuchar esta oración Los invito a suscribirse al canal Para que estén al tanto de las últimas oraciones poderosas y milagrosas que estamos subiendo También te invito a que me sigas en mi fanpage de Facebook Y te unas a mi grupo de oración en el cual oramos por las peticiones más urgentes y desesperadas De todos los miembros de la comunidad Amén